¡Suscríbete al canal! El centro de Espínola, Hoyos con el pecho, después la pelota le pega en el brazo, para mí hay penal de Hoyos. Entra el pelotazo para Firulete, solito y pica, bien habilitado Lagos, camino al gol, Lagos, Lagos, lo tiene Lagos. Y ahora, ¿cómo vamos para explicar esto que se perdió Firulete? Tenía todo el tiempo del mundo Lagos, que recibe un pase perfecto y totalmente habilitado. Tenía tiempo todavía para seguir avanzando Lagos. Se pierde un gol increíble. En el área siguen esperando Lagos, mientras detiene Salvio, lo van a buscar por allá, pasadita Lagos, Sena, Salomón. ¡Oh, Turco! Ver para creer, queriendo reventar. Reventar. Acá está el Colorado, se lo lleva a dar una vueltita. Se la dejó a Jacuzzi, la mueve Jacuzzi, respidiendo la pelota de Espínola. El toque viene otra vez para Saba, Castiglione la mete para Matos. ¡Oh, le picó mal, es gol de Matos! ¡Matos! ¿De qué te vas a disfrazar ahora? Está por llegar el carnaval, así que viene bien, ¿eh? Increíble. La pelota lo gambeteó a hoyos. Increíble. Y el tiro que se va muy desviando. Está Viera como siempre en el área. De él se ocupa a Matellán. El rebote. Había entrado con todo para darle a la pelota y no pudo. El hombre de Lanús. ¿En quién me habrá pegado la pelota? No, pero bueno, un compañero de Lanús. Solo el Toto Salvio fue. Lo busca el Pepe Sanz. La viene Bacanto Sanz. Amaga Sanz, se acomoda para la zurda. ¡Ah! ¡Atapó Camprestrini! Por segunda vez consecutiva se salva Arsenal. Esta es la habilitación para Sanz. Está habilitado. Domina la pelota con derecha. Gambetea muy bien. ¡Ve la gol! Vemos esta jugada anterior que termina con un rebote en el propio hombre de Lanús. Lagos. Lagos es el que evita el gol. Pellenano. La picó Pellenano. La va a recibir Jacuzzi. Ya domina Jacuzzi. Está esperando el color de Saba. El pelotazo que viene. No puede mozo. Cabezazo de Matos. Palo, Matos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! Llegó Mauro Matos. En la agonía del primer tiempo. 41-30. Por eso festeja a la gente de Arsenal. Gana el equipo del viaducto. Gana Arsenal. 1-0. Mauro Matos. El muy buen centro de Jacuzzi. La respuesta deficiente de Bozio que no puede rechazar. Y el gol en dos tiempos de un goleador de Matos. Federico Beligoy anuncia que acá en el sur está perdiendo Lanús. Y grandes chances de pelear por la punta del campeonato. Le está ganando Arsenal. 1-0. Al término del primer tiempo con gol de Mauro Matos. La tocó Salomón. Pasó otra vez a toda velocidad. Blanco. El toque para Velázquez. Firulete. Va el Pepe Sán. Llega primero Mateján. Otra vez Lago. La baja para Sal. Lo tiene atrás a Salomón. El toque viene para Lago. Se juntan los puntos de Lanús. Le quedó para la derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dalanús! ¡Cobija! La mandaste adentro. Siga, Tolfi. En contra. Lanús y Arsenal están 1-1 en 6 minutos. Revive el Granate. Quiere pelear por la punta. ¿Cómo se callaron Caña, Calito Sique y compañía? Apareció Lago por el costado derecho. Ganó, llegó al fondo. Metió el centro con la derecha. Y Gandolfi la quiso sacar y la metió en el arco. Estamos como al principio. 1-1. No lo puede creer Gandolfi. Yacuzzi que la tira larga. Lo fue bueno el pelotazo. Chiquito Bozio. Juega mucho el pelotazo. Sí. Miradamente para Saba y Matos. Es muy difícil para Saba y para Matos tener alguna chance. Blanco que encaró bien. Hizo el freno y la toca para Sán. Encontró el hueco el Pepe. Acá está Sán. El toque para Blanco. ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! Y sigue peleando el campeonato de grana. 15 minutos. La inició el mejor jugador del partido y la terminó él. Sí, Luisito. Sebastián Blanco. Blanquito. Lo da vuelta a la luz. Le gana Arsenal. 2-1. Y sigue creyendo. ¡Gol! 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 Espera Balborín. Espera el Pepe Sán. Se suma el Kili Peralta. Si la hacen bien, el toque viene rápidamente. Otra vez para Blanco. Parecía falta ley de ventaja. Llega abajo Campestrini. ¡Gol! 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 Una patada que le pegaron a Balborín. Sí, terrible. Se va expulsado el jugador de Arsenal por el golpe que decíamos que marcábamos sobre Balborín. Había sido amonestado a los 30 minutos del primer tiempo. Llegaba por ahí Blanco. Otra vez Grana. Aparece Jacuzzi al piso. Va Blanco para ganar. Espera Sán. Que solo está Peralta si no ve Sebastián. El toque viene para Sán. Sensacional, bárbaro, espectacular Campestrini. Decía listo el pollo, pelada la gallina. Bueno, dale. Lo van a amonestar. Jueguen. Espera Alca, Blanco. El centro que va a venir. Lo dejan venir y le pega. El zurdazo. Otra vez Campestrini. Lo dejaron venir a Blanquito y le pega, muchachos. Blanquito. Claro. Blanquito hay que marcarlo. Ahí va el bombazo. La pelota se le levanta Campestrini. Muy bien por el arquero. Una de las últimas del encuentro la pide el Papu Gómez. Es en el área Mato. Lo tiene Carrera. Atapó Chiquito Bosio. Tuvo el empate Arsenal. Saltaron gritando Caña, Isquia, todos. Va a pitar Beligoy. Saca Chiquito Bosio. Ha ganado Lanús. Y sigue en la pelea por el campeonato. Lo perdió uno a cero y lo dio vuelta. Matos hizo el gol para Arsenal. Igualaron Gandolfo en contra. Y Blanco, la figura excluyente de la cancha. Expulsado Matellán en Arsenal. Discreto el arbitraje del señor Beligoy. Ganó Lanús. Y sigue peleando por el campeonato. Discutía mucho el tema de las pelotas. Que no le daban las pelotas. Sí, una lástima. Porque realmente Lanús no necesita eso. Juega muy bien al fútbol. Así que, pero bueno, ya está. Hay que pensar en lo que viene. Nos quedan dos finales y las tenemos que ganar. Fallamos la definición al primer tiempo, pero en segundo lo pudimos definir. Mirá, ¿qué cantan? Otra vuelta más. ¿Y? Estamos todos ilusionados. Estamos ahí. Quedamos cerca. Bueno, hay que esperar ahora. En este equipo como Lanús, que nos llega un poco, por ahí te equivocás y no tenés otra chance para demostrar. Y bueno, hoy se dio. ¿Confías que se caigan los de arriba? Mirá, en el fútbol argentino, vuelvo a saco ahí cosi, ya pasamos.